Música Llegaste al fin y Dios te liberó con su mano Seguridad bendita, todo está bien Seguridad bendita, todo está bien Parece imposible, pero para Dios nada es difícil Mira atrás y ve cuántas veces llegaste al fin Y Dios te liberó con su mano Seguridad bendita, todo está bien Te has considerado cuando el mundo me rechazó Te has sofrado cuando pensé que nadie me amó Pero hoy quiero decir cuánto te amo Levanto mis manos y te alabo Yo sé que todas tus promesas van a cumplir Seguridad bendita, todo está bien Parece imposible, pero para Dios nada es difícil Mira atrás y ve cuántas veces llegaste al fin Y Dios te liberó con su mano Seguridad bendita, todo está bien Y Dios te liberó con su mano Y Dios te liberó con su mano Establa que te liberó con su mano Just look back and see how many times you were after him But I believe in you when he keeps smiling Just let us to rest Oh, no, 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 no Estás orando Estás orando Por tu llamado Es mi salvo Por sanidad cuando el médico dice Nada puedo hacer Mi Redentor en el gran mes Dice la obra y ya terminó Reclama todo lo que el diablo Te arrobo en el nombre de Jesús Mi Redentor en el gran mes Todo lo sabe Parece imposible Parece imposible pero para Dios Nada es difícil Miren Mira atrás y ve cuantas veces llegaste al fin Y Dios se libertó con su mano Seguridad en el gran mes Seguridad en vida Todo está bien Miren 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 Es imposible, pero para Dios nada es difícil Y atrás y ven cuántas veces te hace el fin Y Dios te liberó con su mano, seguridad bendita Todo manda bien Seguridad bendita Todo está bien Seguridad bendita Todo está bien Aleluya